En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que se ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes, habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio tan importante que merece la pena verlo con detenimiento. Al menos tres puntos. Primero, el fin del mundo. La segunda venida de Cristo. El Señor deja claro que no sabemos el día ni la hora. Dice que habrá unos signos que describe, que tendrán un valor, esos signos real y quizá también simbólicos, pero dice que no andemos detrás de los que dicen que tiene fecha fija, como ha ocurrido, por ejemplo, con los testigos de Jehová. Ahora bien, nos dice que sí que va a haber un final. Un final del mundo y luego un final de nuestro mundo. San Agustín, en su comentario, el Salmo 95, tiene una frase preciosa. Dice, No rechaces la primera venida de Cristo y así no tendrás miedo a la segunda venida de Cristo. No rechaces al Cristo que viene a salvarte y así no tendrás miedo del juicio que vas a pasar cuando vuelva el Señor en su gloria y su majestad. No rechaces la primera venida de Cristo y así no tendrás miedo a la segunda. El fin del mundo en sentido universal, el fin de mi mundo con mi muerte, el fin de mi mundo, cuando a veces tu familia se derrumba, no rechaces la primera venida de Cristo y no tendrás miedo a ese fin del mundo. ¿Cuándo no rechazo la primera venida? Cuando acepto al Señor como mi Dios, como mi Salvador, cuando acepto sus enseñanzas y cuando pido perdón por mis pecados. Mientras que rechazo esa primera venida cuando niego la divinidad de Jesús, cuando digo que sus enseñanzas están ya caducadas o cuando cometiendo pecados no tengo la humildad de pedir perdón. Primera enseñanza, no hay que olvidarla, no rechaces la primera venida, no tendrás miedo a la segunda. Segunda enseñanza, la persecución. Hace ya unos cuantos años hubo una beatificación muy numerosa en España de mártires de la guerra civil y el que era entonces el prefecto de la congregación para la causa de los santos vino a hacer esa multitudinaria beatificación y en la humilidad él dijo que le había llamado la atención que había habido tantos mártires en España matados por los comunistas y los socialistas, pero que no había habido prácticamente quizá incluso ninguna defección, ninguna traición. Morían torturados, pero no traicionaban a Cristo. Él había llamado mucho la atención porque no era normal. Incluso entre los primeros cristianos había muchos que traicionaban al Señor. Ahí está el problema de lo que se llamaba los relapsos, problema con el que se tiene que enfrentar San Cipriano y también después San Agustín. ¿En España no ocurrió? No, si ocurrió fue algún caso aislado. Murieron mártires. El cardenal, que era el cardenal Amato, decía, me ha impresionado esto y ha investigado por qué, a qué se debió. Y decía, durante años, cuando hay la primera república y la primera persecución, la persecución en Asturias, y ahí vienen los primeros asesinatos crueles y terribles, no es la persecución del año 36, que es en el contexto de la guerra civil. Cuando hay la primera persecución, la iglesia se pone en alerta. Esto que acaba de pasar va a volver a pasar. Hay que preparar a la gente. Y decía el cardenal, empieza a haber una preparación en los seminarios, a los sacerdotes, en los retiros espirituales, en la acción católica, que era el gran movimiento de la época, el movimiento laical de la época, en las homilías, empieza a haber una preparación. ¿Puede ocurrirnos? ¿Ha pasado? Nunca había ocurrido en España, en la época romana. Quizá en el sur, la época de la conquista musulmana, sí. Ahí están, por ejemplo, los mártires de Córdoba, San Pelayo. Pero llevábamos siglos de paz. ¿Ha pasado? Puede volver a pasar. Tenemos que estar preparados. Decía el cardenal, la iglesia preparó a su pueblo para enfrentarse con el martirio. Por eso, cuando llegó, fueron capaces de dar testimonio y de aceptar el martirio antes que traicionara a Cristo. Y ahí está la reflexión. ¿Estamos preparados? ¿Nos están preparando? ¿Estamos preparando? Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso resulta sorprendente, a muchos les resulta sorprendente, y se sorprenden y lo expresan. Es que en mi trabajo, fíjate lo que han hecho, es que en mi familia me critican porque voy a misa. Y es que, es que usted tiene que saber que eso es lo normal. Que es que no es que eso sea una cosa que te tiene que sorprender, sino que eso es lo normal. ¿A ti te sorprende que el agua sea húmeda? ¿A ti te sorprende que el fuego queme? Pues no, usted no. El agua es húmeda y el fuego quema. Muy bien. Y en el invierno hace frío y en el verano hace calor. Otra cosa es que te moleste, pero no te sorprende. Hace calor, estamos en verano, ¿qué quiere usted? Es que hace frío, pues claro, es que estamos en invierno. ¿Qué quiere, es que en el invierno, por lo menos en el hemisferio norte, estés en el invierno con un abanico y en el verano estés deseando meterte en la nevera? No, pues es lo normal. Es que esto no lo hemos asumido. Nos sorprende, nos escandaliza y es causa de crisis y causa de defecciones, causa de apostasía. Pues es lo normal que nos persigan. Pero ¿de quién somos seguidores? ¿De quién? ¿De el que fue entronizado en la Roma imperial con todos los honores y pompas? ¿O del que murió en una cruz? El Señor lo dice claramente hoy en el Evangelio. Es que es que os van a perseguir. Y dice una frase tan fuerte como esta. Todos os odiarán por mi causa. Odiarán. Todos os odiarán por mi causa. Todos. Todos. Y va desgranando a algunos de esos que integran el todos. Dice, padres y parientes. Madre mía. Hermanos. Amigos. Os entregarán. Y matarán a algunos de vosotros. Todos. Termina diciendo. Os odiarán a causa de mi nombre. Pues es lo normal. ¿Se ríen de ti? ¿Por qué eres católico? ¿Por qué vas a misa? Oye. Te lo digo sinceramente. Bienvenido al club. Es que eres católico. ¿Qué quieres? ¿Que el mundo te aplauda? ¿Por qué quieres vivir la castidad? ¿O por qué no quieres emborracharte? ¿O por qué no quieres robar? Pues no. Porque si el mundo está cada vez más corrompido. Pues tú eres como la luz en medio de la noche. Y no hay nada peor. Nada que moleste más al que vive en las tinieblas que la existencia de la luz. Que aunque no diga nada, brilla por sí misma. Y pone al descubierto, a los ojos de todos, sus propias miserias y debilidades. Todos os odiarán por mi causa. Pues tienes que estar preparado y pedirle a Dios ayuda, como hicieron los mártires. Pedirle a Dios ayuda para que no nos falte el valor, la fuerza para ser testigos. Pero no tiene que causarnos sorpresa en ningún ámbito. A mí me causa sorpresa que incluso dentro de la iglesia haya persecución. Pues causa dolor. Causa dolor. Sorpresa en el sentido de que no debería de ser. Pero al final es esto. Todos os odiarán por mi causa. Todos. ¿Cuántos problemas en las familias? Por ejemplo. Porque uno es católico, los otros se ríen de él. Todos os odiarán por mi causa. No significa que te vaya a entregar tu marido al tribunal acusándote de que vas a misa. Por lo menos de momento no. Pero sí te ridiculiza, te zaiere. Pues es lo normal. Soy católico. Tenemos que estar preparados. Estamos preparando, por ejemplo, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para que hagan frente a ese bullying, a ese acoso, a esa ridiculización que experimentan en sus centros de estudio. Pero, y no digamos después, cuando entran en la universidad, pues no es lo que estamos preparados. En realidad los padres no preparan a sus hijos para la vida real porque lo que se dedican es a superprotegerles en la mayoría de los casos. Con lo cual, cuando llega la hora de la verdad, no saben cómo defenderse ni cómo actuar. Claudican. Es que tenemos que estar preparados porque la persecución está aquí, ha estado siempre aquí. Y solamente sabiendo que con Cristo vamos a vencer, seremos capaces de enfrentarnos a esas dificultades, a esa persecución. Una última cosa, dice Jesús, ha dicho, algunos os matarán. Y luego añade, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero vamos a ver, si acaba de decir que algunos les matarán, es más que lo del cabello de la cabeza, que es que no te despeinas. Pues no, te cortan el cuello o te echan a los leones, que te despeina por entero. ¿A qué se refiere? A la vida eterna. Por eso dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. El que persevere hasta el final se salvará. No debemos perder nunca de vista la existencia de la vida eterna. Hay vida eterna. Si aquel Ignacio de Antioquía, que ya anciano, quizá con 90 años, fue llevado desde Antioquía, de Siria, hasta Roma, para ser echado a los leones, hubiera dicho, renuncio a mi fe, ¿qué hubiera conseguido? ¿Un año más de vida? Ya era muy mayor. ¿Cinco años más de vida? Con achacas, con rehúma, con quién sabe qué. ¿Merece la pena perder la vida eterna por eso? Y si consigues, por traicionar a Cristo, que te den un cargo mejor en tu empresa, y traicionar a Cristo verbalmente o traicionar a Cristo asumiendo corrupciones, ¿merece la pena por eso? ¿Merece la pena que te juegues la vida eterna? Ahí está una parte esencial del problema. Hemos dejado de creer en la vida eterna. Nuestros mayores creían en la vida eterna. Y sabían que esta vida, siempre, aunque dure mucho, siempre dura poco. Aunque se te hagan eternos los días, miras para atrás y dices, pero ya tengo esta edad, pero si nací ayer, pero ya tengo esta edad. Y miras para adelante y dices, según el calendario, aunque no sepa la fecha de caducidad como los productos que compras, según el calendario me debe de quedar poco. ¿De verdad merece la pena jugarse la vida eterna y traicionar a Cristo por un plato de lentejas, por un poco más de dinero o de prestigio o de aplausos, un cargo, incluso un cargo eclesiástico, ¿de verdad merece la pena? Si tú eres capaz de ser fiel a Cristo, ni un cabello de tu cabeza se moverá, es decir, estarás protegido por el Señor para lo que debe dar. Vale, quizás te corten el cuello, quizás te deshonren, quizás. Quizás, es posible, ha ocurrido, es posible que te ocurra a ti también. Pero lo importante de verdad es que el Señor saldrá fiador por ti cuando llegue la hora como ha prometido. El que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él delante de mi Padre del cielo. Resumiendo, aprovecha la primera venida de Cristo, aprovecha las elecciones, vive como el Señor quiere y no tendrás miedo a la segunda venida. Prepárate para la persecución, la persecución del golpe de la espada o la persecución molestísima de los alfileres que te clavan cada día. Prepárate, es lo normal, eres católico, y luego no dejes nunca de vista, no pierdas de vista la vida eterna. Hay vida eterna, y de verdad eso es lo que importa por encima de todo, salvarse. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!